Pues a los cobárdenes jóvenes que paliaron a otro joven, no sé realmente qué pasó en esta discusión, pero indudablemente esto no ameritaba haberlo dejado en esta situación a esa persona, entre varios lo acorralaron, no tuvieron piedad, ahora ya los ubicaron y les piden cadena perpetua. Vámonos amigos, con el intro del video regresamos con este video, información. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para NotiTops MX y si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos ya los ubicaron, piden cadena perpetua para estos al parecer 7, 8 jóvenes que dieron una paliza a otro en Angelópolis, esto pasó en Puebla. De hecho esto es tendencia ahorita en redes sociales, precisamente esto creo que eso suscitó el fin de semana, pero ya les pusieron nombre, cara y apellido a estos jóvenes que hicieron este pleito. Dice acá hasta de la micha imágenes fuertes identifican a los jóvenes que golpearon brutalmente a otro muchacho en la zona de los santros de Angelópolis. La madrugada del sábado, la universidad en agua reconoció que son sus estudiantes y que ya evalúan sanciones, esperemos que sean sanciones reales. Aunque si bien es cierto la escuela no es una autoridad gubernamental o de seguridad, es una autoridad educativa y pues esos son los valores que siembran en su escuela. La muerte de otras personas, el pleito, los golpes. Dice aquí la Universidad de Anáhuac, condena cualquier acto de violencia, desaprueba totalmente los recientes acontecimientos en los que se involucraron miembros de nuestra comunidad, los cuales han tenido lugar fuera de nuestras instalaciones. Rechazamos enfáticamente cualquier comportamiento que ponga en peligro la vida, la sana convivencia y el bienestar de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general. Dichas acciones están en contra de los valores fundamentales que promovemos en nuestra institución, los cuales están enraizados en el respeto, la ética y la responsabilidad. Las autoridades han contado y contarán en todo momento con nuestro apoyo en la realización de sus atribuciones y facultades para combatir la impunidad. Hemos iniciado un proceso interno para evaluar las medidas disciplinarias correspondientes en estricto apego a nuestro reglamento institucional. Hemos iniciado un proceso interno para evaluar las medidas disciplinarias correspondientes en estricto apego a nuestro reglamento institucional. Y reafirmamos nuestro compromiso con los valores que defendemos y con la promoción de una cultura de la paz que forme ciudadanos responsables y éticos. Vince in bono malum, dice acá, ¿no? Bueno, me imagino el lema de la escuela. Bueno, entonces, pues aquí en redes sociales han identificado a siete de los ocho agresores de un joven en la estrella de Puebla en Angelópolis. Aquí los nombres. Franco Romero, Luis Romero Figueroa, Naguib Lases, Jesús Alvarado Flores, Roberto Reyes. Y miren aquí, salen las imágenes. Al parecer estos son los hermanos gemelos, los Figueroa, ¿no? Están igualitos. Aquí Naguib Lases ponen Jesús Alvarado Flores, ponen acá, al tal Roberto Reyes y dice que aquí hay otros más. Pierre Flores y Jonathan Alvarado Flores Valencia. Bueno, este es el hermano, los otros hermanos, ¿no? Que mencionaban. Pues ahí están. Estos son los jóvenes que al parecer, pues, habrían hecho esto contra, pues, el otro joven que estaba ahí. Todos contra uno, ¿no? Todavía dices, bueno, todavía me acuerdo que en mis tiempos era uno contra uno, ¿no? Nadie se metía. Eso ya, es antiguamente. Ahorita, pues, ya ni debería de sobre este tipo de situaciones. Pero pasa, pasa. Y, pues, no debería de suceder. Pero pasa, lamentablemente. Y, pues, ya ahora siete contra uno, pues, no, hombre. ¿De qué presumen estos jóvenes más que de ser unos cobardes? Bueno, por lo que veo, ¿no? Son fresitas, son juniors. Entendible. Entendible hasta cierto punto. Porque, pues, normalmente son... Pues, son así, ¿no? No saben defenderse. No estoy diciendo que todos sean así. No, claro que no. Pero, sin duda alguna, son unos cobardes. Esa es la palabra que es. Cobardes. Y todavía más cobarde, pues, que inciten todo este pleito. El rector de la ANAUA, José Mata, ese es de la universidad, señaló que algo está pasando en la sociedad y las familias con respecto a la agresión a un joven en la isla de Angelópolis. Señala que los dos alumnos de la ANAUA que participaron tienen medidas cautelares en la institución como no participar en actividades académicas ni ingresar al campus. Eso dijo el director, ¿eh? La universidad ha involucrado a las autoridades, pero lo más importante, y esto sí, aprovechar que estamos conversando sobre este tema, es una reflexión conjunta. Esto no es un tema de una universidad, de una escuela, no es un tema de la seguridad pública, aunque a cambio nos corresponde a todos colaborar. Es un tema de qué está pasando en nuestra comunidad, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando aquí en el seno de las familias para que esto se pueda ver de una manera mucho más central y lo podamos atender. Tenemos que formar a personas que vean en el otro, primero, la dignidad que el otro representa. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a dialogar, a aprender a solucionar conflictos de una manera en que lo único que se utilice sea la violencia. Ese es el llamado que hacemos desde la ANAUA a todas las familias poblanas, a todas las familias de nuestra comunidad, a reflexionar en conjunto. Las instituciones vamos a hacer lo que nos corresponde, pero las familias, los padres de Roma y los jóvenes tienen que ser su padres. Muchas gracias. Bueno, pues ahí están las palabras que da el director de la ANAUA. Y aquí, miren, Julio Menchaca lamentó el incidente donde sujetos golpearon violentamente a un joven en Puebla. Esto transformó, confirmarse que dos de los involucrados son de Hidalgo. Buenos días. Voy a preguntarle de este caso que es muy sanado de Puebla. Se sabe ahora que dos de estos presuntos infectados con los locadores de mi muchacho son de aquí Hidalgo, hijos de una empresaria, de una compañera empresarial. ¿Están coadyuvando ustedes con las autoridades poblanas para solucionar? Sí, me estaba comentando precisamente el doctor Santiago Nieto. Ya se pusieron en contacto institucionalmente y todo lo que sea necesario. Es muy lamentable el hecho y es mucho más lamentable que estén involucrados, que se mencione que estén involucrados, que sean los muertos. Siempre vamos a rechazar la violencia y estos actos cobardes. Gobernador, está posicionado en el primer... María, perdónenme, para agotar el tema, hay una empresaria, madre de menos, y también un expolítico. ¿Habrá, usted te dirá, el peso de la ley o cierta impunidad? No, 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 no. Es reiterado el compromiso que lo acabo de decir en el informe de gobierno, que sobre la ley nada, sobre la ley nadie. Y es lamentable porque el hecho de que alguien, algún familiar cometa o esté involucrado en un acto de esta naturaleza, pues digamos, el implicarle responsabilidad a toda la familia, pues es injusto. Sin embargo, lo que sí debe dejarse absolutamente claro es que ninguna impudencia o ningún puesto público o posición social implica tener impunidad. Eso ya se ha demostrado. Imagínense si están siendo procesados o con carpetas funcionarios públicos o disfuncionarios de alto nivel, pues eso quiere decir que cualquier persona, no importando ni su posición económica, ni su trayectoria política, puede estar ajeno a someterse al rigor de la ley. Bueno, lo que sale a mencionar, porque al parecer dos de los involucrados, de los jóvenes, cobardes, pues sería familiar de algún político, lo que sale a relucir, ¿no? Ahí está bien, aquí todos los nombres. Ah, inclusive ya dicen, así debe pasar con los agresores de Angelópolis. Sus actos los carcomerá hasta desmayarse, porque aquí pasó algo similar en Argentina, que hasta uno de los jovencitos, miren, ahí hasta se desmaya, ¿no? Como siempre, a la hora, a la hora muy valientitos, todo y esto, pero cuando les dictan cadena perpetua, a estos jóvenes que también de la misma manera similar golpearon a un joven hasta la muerte, les pidieron cadena perpetua. Y miren, este se desmayó. Este joven se desmayó. Pero eso sí, a la hora del relajito, miren cómo están los jovencitos. Cadena perpetua por siempre en la cárcel, ¿eh? Por toda su vida. Por matar a un jovencito, miren así la cara de ellos. No lo saben ni asimilar. No pueden ni asimilarlo ni siquiera. No, hombre, sorprendente, pero... Y este joven, pues no es para menos, porque lo mismo le hicieron y lo dejaron así, al borde de la muerte, ¿eh? Que se aplique la justicia igual que en Argentina, que el dinero y las influencias no salgan a relucir. Pues que los lleven a la cárcel. Pues a ver qué pasa. Pues amigos, ya los ubicaron. Piden cadena perpetua a estos jóvenes cobardes que le dieron paliza a otro joven. ¿Qué piensan al respecto? Deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Notitops MX, activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo una próxima información, amigos. Y recuerden que más notitops y tops. Aquí Notitops nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.